Hello guys, how are you? La clase de hoy va a ser una clase sincrónica y entonces a través de este video que les voy a enviar vamos a hacer una pequeña actividad vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada y entonces vamos a empezar con los adjetivos y los pronombres, cierto? Los adjetivos recuerden que son los que describen las cosas como cuando hablamos para describir al tigre que era rápido, que era fuerte y los pronombres son como yo, ella, él, cierto? Entonces vamos a tenerlos en cuenta Para la clase de hoy vamos a recordar algo que pues que ya vimos, cierto? Que era que nosotros utilizamos el I am para hablar de mí I am, yo soy, I am, como en ese I am strong, yo soy fuerte, I am strong El he, recuerden que lo usamos el he lo usamos para para hablar de los hombres o de los niños y el she lo utilizamos para hablar de las mujeres cierto? como en este ejemplo he is small, recuerden small, es pequeño and she is beautiful, ella es bonita entonces she, ella, and he, él cierto? vamos a ver un pequeño video para recordar los adjetivos let's do that one more time louder thin, 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 pegado tall, short, short, strong, weak, pretty pretty, pretty or beautiful, beautiful, pretty or bonita handsome, handsome, guapo old, young recuerden old, viejo and young, joven bueno entonces después de ver el pequeño video vamos a hacer acá vamos a repasar algo, si? entonces I am old acá estaríamos hablando de él, cierto? yo estoy viejo I am old yo estoy viejo you recuerden el you este you es para hablar de ti de otra persona usted tú tú you are strong la otra sería he is weak he, el hombre recuerden he is weak es débil he is weak and she is young she is young like like this one this is old and young el joven ella es joven recuerden el she es para las mujeres y el it se utiliza para hablar de los animales o las cosas entonces acá tenemos it is small él es pequeño y dice small cierto entonces vamos a ver algo en esta otra diapositiva que es sobre la familia ahora vamos a relacionar como todos los adjetivos con la familia cierto? entonces vamos a hablar de la familia de Lisa hello today you are going to know my family vamos a hablar de la familia de Lisa de Lisa Simpson vamos a hablar de la familia Simpson entonces the first one is the grandfather and the grandfather is old my grandfather is old recuerden el viejo mi abuelo my grandfather and the grandmother que creen ustedes si grandfather significa abuelo y grandmother que sería la abuela entonces my grandmother is team team recuerden delgado the mother is march my mother is strong and my father is fat my father is fat cierto el es gordo my father is fat the uncle the tío my uncle is intelligent and my aunt la tía my aunt is weak ella es débil and my sister ella es la hermana de Lisa cierto de sister my sister my sister is small small and my brother el hermano my brother is young es joven entonces vamos a hacer algo yo les voy a dejar con una pequeña actividad y ustedes la hacen en el video cierto entonces acá tendríamos que hablar tenemos que completar las oraciones con el vocabulario que vamos a hablar entonces acá por ejemplo es my que iría aquí my grandmother my grandmother is team recuerden acá está my grandmother mi abuela es delgada y este otro ejemplo sería my my que my brother my brother is young mi hermano es joven bueno entonces recuerden que pueden adelantar puedo hacer el video entonces ya les voy a mostrar las oraciones que deben completar solo tienen que poner el rol que cumple cada uno en la familia por ejemplo está la abuela y el hermano entonces sería my grandmother is team and my brother is young entonces yo les voy a estar mostrando en el video pero también les voy a ver las imágenes del grupo entonces tenemos que completar este is old recuerden my que iría aquí is old my is small my is fat and my 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 is strong strong and my weak entonces ya les envío el video y cualquier duda me escriben has no 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 no